Ludo Vico, ya vete a esconder, que ya no tardan en llegar los del banco. Está bien, pero nada más me quieres decir cómo vamos a pagar todo esto. Pues con tu tarjeta, animal. Al fin que cuando vean que estás muerto, no nos van a cobrar ni las velas, ni el ataúd, ni este abrigo de pieluche que me acabo de comprar. ¿Te compraste este abrigo de pieluche? Sí, sí, pero fue para evitar la depresión. Tú sabes que cuando me deprimo me da por ir de compras. Y tu muerte me tiene súper deprimida. ¿De veras que tú ni muerto dejas de chillarle al dinero? Ni hablando de chillar, más vale que chilles bien para que te crean los del banco. Tú no te preocupes, déjame eso a mí. Ya sabes que soy rebuena pa' fingir y más si es contigo. Federica. O sea que esos gritotes que pegabas como Tarzán colgado de la liana, ¿también eran fingidos? Bueno, no todos. También me has hecho gritar de dolor. Como el día que te aventaste del ropero y me caíste de rodillas en la panza. Bueno, ya, ya, ya. Ahí te encargo el changarro, ¿eh? Y ya me voy a esconder. Ay, sirve que aprovecho para ver el partido del Cruz Azul. Azul, 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 azul. A ver, a ver, ¿ya están listos? Ok. Ya saben, en cuanto lleguen los del banco, se ponen a llorar. Pero no tenemos ganas de llorar. No, ¿para qué? Junior, ¿todavía tienes aquel kit con el que jugabas a los ambulantes y los granaderos? Sí, ma. ¿Quieres jugar? Sí, mi hijito. Aquí está, ma. Yo pido ser el vendedor de discos pirata. Ok. Esto es... Libro. Señoras, ya llegaron los del banco. Ok. Entonces, bueno, niños, a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Pasen, pasen. ¿Y esos niños? Son los huérfanos. Se ve que están desechos, ¿eh? No, no, y ahorita ya están más tranquilos. Si los hubiera visto ayer, estaban inconsolables. Pobrecitos. Ni siquiera los conozco y ya me están dando ganas de llorar. No. Bójate de ahí. En cuanto se vayan estos tipos, dejamos el departamento como antes. Sí. No quiero que se enteren los vecinos. ¿Gustan más café? No, gracias. Señora, necesitamos abrir el féretro. No, 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 no. Eso sí, no se va a poder. ¿Por qué? Por... Lo que pasa es que... ...le huelen las patas. ¡Uy! No sabe de qué manera le apestaban las patas a Ludovico. Imagínese. Si de vivo le apestaban a muerto, ahora de muerto... Ya lo creo, ya lo creo. Y más dentro de un ataúd tan pequeñito. Pues, ¿cuánto medía su esposo? Poquito. Ludovico siempre midió poquito. Cosita de nada. Pobre de usted. Pero bueno, no lo abramos ahorita. Esperemos a que llegue el notario para dar fe de la muerte de su marido. ¿Va a venir un notario? Así es. Pero va a ser rápido. Solo tiene que ver el cuerpo. Necesita tomar una fotografía de su esposo. ¿Una fotografía? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya! Pues que tome esta. ¡Ay, es de cuando tenía tres años! ¡Mírelo! ¿A poco no se ve bien tierno jugando con su pirinola? ¿Qué? ¿No es un trompo? ¿Un trompo? ¡Ah! Yo decía en la otra mano. Tenga para que se la dé al notario. ¿Eh? Señor, el notario necesita tomar una foto de su esposo. Muerto. ¡Familia peluche somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia peluche es todos! Jorge Alborota con su familia de 10.